La plataforma Mercado Pago busca sumar 300.000 personas en su Fondo de Inversión en México, en alianza con la plataforma de inversión GBM, con el objetivo de impulsar la democratización de los instrumentos financieros entre la población y fomentar el ahorro. El director general de la empresa, Sergio Dueñas, explicó que en sus primeros tres meses de operación ya suman 100.000 inversores, con un monto promedio de 1.200 pesos, además de tener presencia en las 32 entidades del país y en 1.000 municipios. De acuerdo con la plataforma, la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco son donde más usuarios tienen en este momento, mientras que los de Aguascalientes son los que tienen un mayor monto invertido. Ante los pronósticos de la caída de la economía del país y el incremento en el desempleo, la gente tiene mucho interés en proteger su patrimonio y ahorrar, por lo que seguirá esta tendencia.